He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas Lo he pensado y sin lugar vuelvo a tu lado You're the sea, they're not sleeping While my guitar can't hear it We'll look you on No parece que lugares van gratos para conversar No hay como el calor del amor en paz No hay como el amor Aunque a estas horas ya no estoy muy entero Could it be anybody? I want somebody to love Would you believe in a love at first sight? Yes I'm certain that you have all the time What do you see when you turn out the light? I can't tell you but I know it's mine Donde solo hay asfalto Es por ti que no hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duente cómplice del viento Que se escapa de madrugada 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 Para colarse por tu venta Gracias por ver el video.